Yo pienso que no, no estaría tan solo que te di De nada así que yo intento saber de los pasos y no ser Al ver que la techo de esta roche, prometo no dejarme esta señal Al ver que la techo de esta roche, prometo no dejarme esta señal Tu sonrisa que a mí me celebro a tu paraíso Me dice que con cada hombre hay un poco de ti Pero mi espíritu no me ocuparás con algo Igual que no me jodos ¿Por qué la techo de esta caja es la ligada? ¿Qué piensas que diga tu contigo? Al ver que la maldita sea a un amigo no perdón, pero así sea Pueden parecer igual, mis espíritus naturales Hay un beso que yo no te he visto aún Que el problema sabe que te amas tú Solo por eso tu me merece serme duro La maldita sea un poquito más seguro Me siento que eres mi hija es mi ¿De qué he fallado? ¿Cuál? Te piensas que iba a hacer así He perdonado Mi canción tú y te concierto solo te quiero Que me da el sol y en mi mente Que me da el sol y en mi mente Que me da el sol y en mi mente Te piensas que me da el sol y en mi mente No debes desocuparte, no debes provocarme Y que yo decidiré un par de canciones Tratando con muchas menciones Pensándose en un poco en las palabras Y hablaré de las frutas antes de mi vida Los frutas que a mí mismo me abrió en tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Si tu problema sabes que te llamas tú En cambio tu dinero siento, no te quiero Puedes sentir un camino más de tu Y si no quieres decir, no te he fallado Pensándose en ti, te perdoné En cambio tu dinero siento, no te quiero Te me vas, victoria en la vida Me vas, victoria en la vida Gracias por ver el video.